Blank of Pine nos ofrece una experiencia de supervivencia posapocalíptica en un mundo abierto generado proceduralmente. Debemos de completar misiones, dominar habilidades, construir bases, explorar el mundo a pie o en vehículo, comerciar y conquistar puestos avanzados de facciones, entre otras cosas. Pero esto no será nada fácil, ya que sobrevivir en el desierto será bastante complicado dadas sus condiciones. Como mencioné al inicio, el juego es multiplayer, pero si tú eres jugador solitario, tranquilo que también puedes jugar en un solo jugador. Si eres de los que los gráficos lo dejan en un segundo lugar y disfrutas del contenido, como es mi caso, creo que este juego te podrá gustar. Aunque debo decir que a mí personalmente, gráficamente me gusta. Recuerda suscribirte si no lo estás y bienvenido a un canal centrado especialmente en juegos de supervivencia en general. Si quieres ver mate esto por aquí, déjamelo reflejado con un buen like y déjamelo puesto en los comentarios. Espero que disfruten del gameplay. En este caso yo personalmente voy a jugar en un solo jugador, porque quiero jugar tranquilo, quiero mostrar el gameplay tranquilo. Vamos a darle, vamos a seleccionar un, bueno vamos a darle por ejemplo al gestor de personaje, aquí vamos a poner uno que se llame Sajonarco. Le damos a crear, volvemos hacia atrás y en este caso por ejemplo yo voy a seleccionar, pues mira este hombre mismo. Y le damos a empezar juego. Y es aquí donde comienza nuestra aventura. No tengo ni idea de dónde estoy, maldita sea. A ver, el juego tiene historia, de hecho si van al perfil de Steam, ahí pueden ver toda la historia y aparte también pueden ver el roadmap, es decir, toda la ruta que van a estar haciendo ellos y las actualizaciones que van sacando y demás. A ver, tenemos en la parte superior izquierda tenemos unas misiones que básicamente dicen no recuerdo quién soy ni de dónde vengo, algún día lo recordaré. Ahora mismo solo tengo que sobrevivir. Craftea cuchillo de hueso, vale. Vamos a cambiar de lado un momento la cámara porque por aquí tenemos la alimentación, la hidratación, la vida, la hora, la temperatura, el minimapa y lo que podemos hacer. Por ejemplo con la K abrimos el diario, con la M abrimos el mapa, ojo cuidado. En la N tenemos un libro, que es el tema de las misiones. En el tabulador el inventario, que sería esta parte de aquí. Luego la C, el libro de elaboración. O sea, este que aquí nos tenemos de hecho que crear esto para poder completar la misión. En la B, los planos, vale, lo que viene a ser tema de construcción. Tened en cuenta que es construcción modular. Hay gente que no sabe lo que significa construcción modular y en resumidas palabras, construcción por módulos. O sea, no hay más. Esto por ejemplo, colocas una fundación, luego colocas otra al lado y así sucesivamente. Construcción por módulos. ¿Qué más? Pues yo diría que a priori nada más. Bueno, y en la J las habilidades que le podemos ir poniendo habilidades a nuestro personaje dependiendo por nuestra forma de jugar y demás. Hemos creado el cuchillo de hueso. Lo vamos a poner aquí. Bueno, pero en verdad no sé por qué creamos un cuchillo de hueso si tengo un cuchillo oxidado. Pero bueno. Dice, craftea una riñonera de lata. Vale, eso le damos a la C. Equipamiento y... ¿Qué era lo otro? Esta. Riñonera de lata. Necesitamos dos latas y un cuchillo. Ah, mira, para esto el cuchillo de hueso. Bueno, sí, este me servía también. Aquí a lo scam, ¿vale? Te sale el tipo de herramienta que te hace falta. Y cualquiera de estas te sirve. Dos latas vacías. O sea, que tendríamos que saquear. A ver si encontramos algo por aquí. Y a ver si sacamos esas dos latas vacías. Debo decir que el tema de los robots y todo tiene su historia, ¿vale? Todo eso tiene su historia. Mira, aquí podemos construir... ¿Esto es un coche? Me parece que esto es un coche como el que sale en el tráiler, ¿no? Vamos a saquear, que es lo que me interesa ahora mismo, para las latas. Porque si no, en un momento nos vamos a llenar de historia. Mira, tuercas de piezas oxidadas. Yo debo decir lo que comentaba al inicio en la intro. Si de verdad son capaces... Perdón. De dejar los gráficos en un segundo plano, como yo suelo hacer normalmente. Y eso lo remonto, por ejemplo, a Project Tomboy. Que yo me acuerdo cuando lo subí la primera vez. Un montón de gente me decía el tema de que los gráficos y demás. Cuando pasas los gráficos de lado y valoras el contenido que tiene el juego en sí. Y lo que te puedo ofrecer en entretenimiento es lo bueno para mí. Y debo decir que la clave de este juego yo la tengo de hace un montón de tiempo. Pero un montón. Y no lo había traído antes, básicamente, porque... Ya ustedes saben que donde yo estaba antes no podía crear contenido para YouTube. Y muy rara vez, pero no podía generar contenido para YouTube. Y la clave me la había dado Combat, por ejemplo. Y no lo había traído al canal. Pero sí que lo tenía incluso instalado. Y me he dado cuenta que no han parado de trabajar en el juego. Y que siempre le van metiendo actualizaciones y demás. Ya les digo, en Steam tienen la propia hoja de ruta. Por si le quieren echar un vistazo. Y quieren ver cómo va a evolucionar el juego y demás. Aquí no tenemos suerte con las latas vacías. Y estamos ya casi llenos del inventario. Tenemos agua, ajo. ¿Esto qué es? No me sale. Vamos a ver si aquí adelante... Mira esto, por ejemplo, aquí. Yo creo que el juego este notaría para una miniserie, ¿eh, familia? De verdad que sí, ¿eh? Si quieren verlo... Si quieren verlo más, por favor... Dejádmelo puesto en los comentarios, ¿eh? Nueva ubicación en el mapa. ¡Uy! ¡Qué susto! ¿Vale? Tenemos armas de fuego y todo también, obviamente. No solo armas melee. Me ha dado, ¿eh? Me ha dado también. Bueno... ¿En serio, tío? Esa es la mía. Es que me mata, ¿eh? Me estoy calentando contra este tío, ¿eh? Vamos a vendarnos. Está reventadísimo. Vamos a aprovechar. ¡Uf! Menos mal que he tenido unas vendas aquí. Vale. Los saqueamos. ¿Y qué tiene? ¡Wow! Mira, las cuerdas siempre vienen bien. Me las voy a llevar. Ah, no me cabe. Un fragmento de vidrio. Eh, tiene cositas, ¿eh? Vale. Vamos a buscar aquí. Que me he calentado, ¿eh? Metiéndome aquí, quizás. Necesitamos conseguir las latas vacías para poder hacernos la riñonera. Si no, esto no va a costar la vida, la verdad. Bueno, claro. Es que tiene que ser esa, ¿no? Porque esta, por ejemplo... Eh... Claro, esta no tengo, ¿no? Para crearlo. Porque botella no tengo. De esto tampoco. No tengo nada, tío. Vale, pues nada. Vamos a buscar como sean las latas. Menuda paliza me ha dado el colega, amigo. Menuda paliza me ha dado el colega. Aquí me tiene que salir la lata. Mira. Conserva para perros. Me la llevo. Esto me lo puedo comer, entiendo yo. Pobre, es que ya te está llegando. Eh... Esto supongo que yo esto me lo puedo comer, ¿verdad? Vale, y entiendo que una vez me coma esta lata, pasará a ser una lata vacía. Listo. Ahí está. Pues necesito, aunque sea, una lata de comida. ¿Y lata vacía? Bien. Menos mal. Menos mal. Entonces ahora le damos aquí, buscamos la riñonera y la creamos, ¿verdad? La ha creado, ¿no? A ver ahora. Ahí aquí. Crafting, vale. Listo. Entonces esto ya iría directamente aquí. Vale, y tendríamos este espacio. Ahora tendríamos la chaqueta, los pantalones y la riñonera, ¿vale? Ok. Riñonera es el ataque original. Ahora bien, ¿qué es lo que tenemos que hacer por aquí? Un alijo es una llave. Si muero perderé todo. Excepto los objetos de mis pantalones. Mi chaqueta. Necesito un almacén para encontrar provisiones. Para esconder mis provisiones. Perdón. Pulsa la B para construir el alijo. A ver, ¿dónde podemos encontrar el alijo? Aquí, con siete piedras. Espérate. Dame que he tirado piedras aquí. Y ahora con la riñonera sí que me la puedo llevar. Ahí está. Me faltaría una más. Que creo que he tirado aquí, me parece. Tuercas oxidadas. Piedra de afilar. Que me la voy a llevar, por cierto. Bueno, no. Por aquí he tirado yo una piedra antes. Claro, ya eso no cuenta, ¿no? Bueno, vamos a saquear que ya me jodería. Que ahora nos cueste mucho encontrar la piedra. Con la cantidad de piedra que nos ha salido. ¿Me podré meter yo aquí? Sí, porque es una zona de comercio. Ah, mira, qué guapo. Qué guapo. Claro, van atacándole a los que van atacando el campamento. Igual me debería ir de aquí. Bueno, lo mismo podría poner un alijo aquí adentro mismo, ¿no? ¿Lo podré poner? Vamos a probar a ver. Vendría bien. Esto por lo menos aquí es seguro. Epa. Bueno, no, de seguro es relativo, por lo que veo. Si lo pongo, ¿lo podré poner en el techo? No, ¿verdad? Sería demasiado roto. Me parece bien. Lo voy a poner aquí, por ejemplo. Le vamos a construir. Simplemente para ver, ¿no? Cómo funciona el tema de construcción. Arrastramos esto para acá, esto para acá y esto para acá. Muy bien. Buscar. Claro, esto lo puedo poner aquí porque estoy en solo. Pero esto en un multiplayer tendríamos un problema, obviamente. Estabulación. Vale, coger todo. Bien. Entonces, si yo ahora paso, por ejemplo, mira, esta rama. Ahora mismo no la voy a usar. Tendrá utilidad. Las puedo ir poniendo por aquí. Vale, no tiene mucha capacidad, pero bueno, algo es algo. Los clavos, que seguramente nos servirá para crear algo, lo dejamos ahí. El cable lo juntamos este con este. Aquí tenemos más clavos también que podemos poner aquí. La chapa esta seguro que para algo nos sirve también. Esto se viene para acá. Los tubos, por lo pronto, lo vamos a poner aquí también. Y yo diría que ya estaría, ¿no? La cuestión es ir apilando también las cosas en el inventario para que no se te sature tanto. Vale, aquí tenemos comida. Y la comida antes me dio agua también. La cosa es, ¿yo me puedo crear vendas? Un almacén permanente. El plano puede obtenerse de Frank o de varios comerciantes del mundo. Construía caja de madera. Ah, no. Sí, al final me voy a hacer yo mi base y todo aquí. Espérate. Marcos. Agricultura. Defensa. Qué guapo, espérate. Qué guapo. Imagínense poderme apoderar de esto. No puedo construir aquí. Muy bien. Ok, pues vamos aquí porque Frank está aquí. Se ve en el mapa. Vamos para allá y vamos al lado de Frank, ¿no? Que encima estaban solos ahí. Yo pensé que esta zona aquí iba a estar más tranquila, pero ya veo que no, la verdad. Oye, ¿cómo construiría yo esto? Ojo, ¿eh? Esto hay que arreglarlo, gente. Necesitamos un vehículo sí o sí. Caja de madera. Por 100 tuercas, amigos. Por 100 tuercas sosteremos el plano. Plano de caja. Sí, vale. Pues nada, a saquear se ha dicho. Uy, me tengo que poner puntos, que no me había dado cuenta, ¿verdad? A ver. En la J. Médico. Potencia la regeneración pasiva y aumenta la eficacia de todos los objetos curativos. Vale, esta por supuesto. Esta hay que meterle ahí por lo menos 5 puntos en un principio. Nómada. Dispersion instinto primario. Amplificar el daño de armas. Vale, esto está bien, pero ahora mismo no. Haz de la penetración. Esto se puede sonar un poco raro. Permite que tus ataques atraviesen cualquier armadura. Vale, esto por ahora nada. Arquitecto pensando en eficaz. Reduce la cantidad de material. Oye, esta. Vamos a ponerle por aquí 5, que tenemos un montón. Ya vamos viendo. Garantese que hay un descuento de beneficio. Mira, en el trueque. Esto también nos vendría bien. Unos 5 punticos por aquí. Carroñero. Dice reduce el desgaste de las herramientas. Vale. Y la posibilidad de encontrar. Aquí lo vamos a meter bastante. ¿Cuánto nos queda? 16. Vale, aquí ya le subimos un puntito. 21 le vamos a meter aquí por ahora. Vale. Y el resto se lo vamos a meter aquí. Ahí estaría. Listo. Esto yo supongo que será personal. Y a la forma de jugar de cada uno, ¿no? Obviamente. Estoy mirando que con 10 trapos nos podríamos hacer una mochila medianamente decente. Mira, sigo buscando las tuercas para poder crear la caja. Pero sí que es verdad que creo que ya debería... Que fíjate, podemos crear cosas aquí. A ver, construir. Podemos ir creando cosas aquí. Que entiendo que todo esto... Esto es un pozo, de hecho. O sea, todo esto le podemos nosotros sacar partido. Y eso creo yo directamente. Es lo que iba a comentar. Que yo creo que deberíamos ya de crearnos parte de la base o buscar una ubicación para la base. Yo creo que este lugar aquí no es nada malo. Tendríamos la protección de la ciudad. Y aparte, pues estaríamos medianamente cerca, ¿no? Para cualquier cosa. Y estaba mirando ahora que incluso tenemos esto. Que son como recolectores de agua. No, a ver. Microcondensador de agua. Puede... Constantemente pequeñas cantidades de agua. Sucia. Que aunque un poco tóxica, proporciona hidratación. No sé. Quizás... Es que no sé hasta qué punto es la dificultad. Mira, tenemos el saco de dormir también. Tenemos el banco de trabajo. Es que yo ya empezaría a mirar los almacenamientos. Vale, porque tenemos que comprárselos aquí al colega, ¿no? Pero quizás deberíamos de empezar a construir la base ya de una vez por todas. No puedo subirlo, ¿verdad? O sea, esta es lo que tengo que poner y ya está. Quizás deberíamos de hacernos como una especie... Aquí no me deja construir. Como una especie de base. A ver, ahí estaría. Vale, ah, claro. Pero sí o sí necesito los materiales. Entonces ya esto se me va a complicar más. Ya esto se me va a complicar más. Ah, no. Vale, vale. Los puedo ir construyendo poco a poco. Pues es que esto también es una forma de ir quitándonos las cosas de encima, en verdad. Porque tenemos muchas cosas. Tenemos mucho loot. Y lo estoy tirando realmente el loot. Mira todas las latas vacías que tenemos. Qué locura. Las tablas estas, por ejemplo, las he estado tirando. Las podíamos usar ahí. Los clavos también los he estado tirando. Menos estos que tengo aquí. Que ya esto se puede venir ya directamente para acá. Esto también se viene para acá. No haría falta un martillo de piedra. Que yo entiendo que esto lo podemos crear aquí. Que tenemos picos y todo. Pero fíjate. Una piedra grande. Nos podríamos hacer este martillo. Que también lo vendría bien. Esto también lo he tirado por ahí. No sé dónde demonios lo he tirado, la verdad. Y creo que en el alijo que tenemos aquí. Yo tenía algo de eso, eh. No estoy del todo seguro. Pero creo que algo tenía por aquí enganchado. No me acuerdo dónde puse el alijo. Yo sabía que esto iba a pasar. Y mira que... ¿Dónde puse el alijo, hermanos? Aquí, aquí, aquí. Vale. Mira, clavos. ¿Ven? El cable este lo voy a dejar aquí por ahora. Vale. También se puede ir para acá. Esto también para acá. Esto también lo pondría aquí. Que es mucha historia, tío. Muchísima historia. Tengo que buscar las sierras. Que no son de la tira tampoco. Tiene una sierra por ahí. Como la que había. Pero bueno, como tenemos que seguir saqueando para sacar los tornillos. Me voy a llevar estos clavos que tengo ahí. Me los voy a colocar aquí. Vale. Justo, ¿no? Sí. Y a priori, pues bueno. La madera esta. Que me ha costado bastante encontrar. Y a ver si nos podemos crear el pico. Necesitamos el cable y piedra. Cuando encontremos la piedra no venimos por aquí. Por lo pronto voy a saquear. Nuevamente. A ver si consigo sacar algo. Piedra, justo. Vamos a crearnos el martillo. ¿Dónde era? Por aquí, ¿verdad? Aquí. Vamos a crearnos el martillo. Vamos a arrastrar esto. Le damos a dar aquí a elaborar. Y le vamos a dar a crafting. Ya tenemos el martillo creado. Y ahora pasamos esto para acá. Esto no lo puedo meter ahí, ¿no? Vale. Y por lo pronto, también me voy a crear otra fundación. Y es donde vamos a meter nosotros toda la historia que nos va sobrando. Porque vamos a encontrar más, obviamente. Entonces, si eso... Yo voy a poner esta. La vamos a poner aquí. No la puedo encajar como tal. ¿Por qué esta me sale? Ah, vale. Porque la otra es bajita. Está claro. Oh, pero espérate que no la puedo encajar. O sea, no se encaja. Oh. Bueno, vamos a hacer lo que podamos, ¿vale? Vamos a hacer lo que podamos con esto. Vale. El martillo, entiendo. ¿Lo pongo aquí? ¿Ese aparece? No. Vale. Los tablones sí que me van a venir bien. Vamos a poner en esta parte también esto. Lo que vamos saliendo. Como esto, por ejemplo. Que nos va saliendo y demás. Pero la prioridad es la otra, ¿vale? La cuerda esta no la quitamos. La ponemos aquí. Esto también lo ponemos aquí. Y faltaría encontrar la placa de sierra esta. No va a hacer falta. Así que nada, saquear. Y de esto que tenemos por aquí. El pozo este nos vendría bastante bien, la verdad. Porque la hidratación nos está bajando bastante. De hecho, tengo... Que las tuercas no las quiero usar, obviamente. Los tubos estos sí. Voy a ir a buscarlo. Voy a ir a buscar lo que tenga de la chatarra esta también. Y todo esto lo vamos a ir poniendo lo que vayamos encontrando. Lo que no voy a poner son las tuercas. Porque las tuercas obviamente me hace falta. Al menos por ahora. Pero las tuercas... Ojo, cuidado, que cuesta salir, ¿eh? Y agua empezamos a necesitar. O sea que no... No es un capricho, vamos. Vale. Y después, si yo quiero hacerme una hoguera... Entiendo que es aquí, ¿verdad? Aquí está. Una fogata. Vale. Dice, proporciona fuego para ampliar opciones de artesanía. Vale. Pues esto a priori lo voy a colocar aquí. En esta parte de aquí. Vale. Y aquí es donde vamos a meter las piedras y todo el rollo. Para acá la cerilla. Y los palos estos que vamos encontrando los vamos a ir metiendo aquí. Pero porque esta aquí no entra, ¿no? No tiene que ser la otra. Ala, pues nada. A saquear se ha dicho. ¿Aquí adentro qué es? ¿Pistola? Víralo. Perfecto. Saltamontes no me interesan. Y sí que me preocupa el agua, hermanos. Vale. Voy a intentar la comida esta para perros. Que nos hidrataba un poquito. Porque el agua sí que me está preocupando bastante. A ver. Yo creo que podríamos tomar algo de agua contaminada aunque sea, ¿no? Tendríamos que buscar un punto igualmente. Pero necesitamos buscar agua contaminada, creo. Yo creo que lo vamos a palmar de sed, ¿eh? O sea, el desierto es difícil. En un principio porque empezamos con lo que empezamos. Pero yo creo que es complicado. Hay que ver si las cucarachas y esto, por poco que sea, nos aporta algo de hidratación también. Mmm, tuerquitas. Tuerquitas, tuerquitas. Bien, los tablones. Nos viene muy bien para la base, que es uno de los que nos falta. Vale, esto creo que son los ataques de antes, ¿no? Los que te empiezan a atacar los zombies por todos lados. Espero que no me rompan la estructura, la verdad. La que he creado. No. Opa, casi tomo agua de ahí. Y agua, ¿no? ¿Esto qué es? A ver. Examinar líquido. Esto era gasolina, ¿no? Agua. Ah, mira, agua. Oh, pero esta agua estará contaminada. A ver. No está contaminada. Entonces, si yo pongo... Yo no tenía por aquí una botella. Bueno, pues tomo de aquí. Qué bueno. Pues tenemos esto aquí. Que no sé hasta qué punto tenemos. Ahí está. Pues hidratados. Ya estamos tranquilos. Algo más aguantamos con vida. ¿Ves? Las tablones que me están saliendo. Bien, bien. Que antes, la verdad, que tiré bastante al suelo. Bolas de metal de 33 milímetros. Vale. Esto me servirá para la pistola, quizás. A ver. No creo, ¿verdad? Sí, pistola de bolas. Mira, perfecto. Aunque sea para un tirito en un momento dado que nos haga falta. Me vienen los pesados estos. Gracias. O sea, la protección funciona. La protección funciona por ahora. En el momento en el cual ya tengamos la base levantada, ¿no? Obviamente. Porque no van a tener visibilidad, prácticamente. A ver, ¿de aquí qué tenemos para poner? Nada, ¿no? Ya tenemos esto. Bueno, sí, este cable que ya podría entrar ahí. Y clavos y esto no tenemos nada, ¿no? No. A ver, el martillo. El martillo se me fastidió también, por lo que veo. Tendríamos que crear otro. Le falta una piedra. Fruta de cactus. Creo, no sé si ya lo añadieron, pero creo que iban a añadir el cultivo. No sé si ya está añadido, ¿eh? Pero sé que algo eso iban a hacer. Y sé que iban a meter un update con el tema del cultivo. Y ya les digo que el juego, independientemente de que yo no lo haya traído antes al canal, ya lo había visto. Porque ya me había hablado combat de él. Me había dado la clave. Lo había instalado. Lo había tanteado un poquito. Pero no lo pude grabar. Y ya les digo que le están dando candela al tema de actualizaciones. Y eso a priori, ¿eh? Lo cual está bastante bien, sinceramente. En este tipo de jueguitos eso es lo que reina. La verdad. Y yo personalmente, yo sé que estos juegos no son triple A. Ahí estamos todos de acuerdo, por supuesto. Pero yo personalmente ya ha llegado un momento que los triple A, dependiendo obviamente, dependiendo, lógico. Pero ya muchos dejan que desear. Prefiero más un juego indie en el cual la gente, los desarrolladores le meten cariño y lo trabaja con ganas. La mayoría, no todos, obviamente, también. Que los triple A. Porque detrás de estos jueguitos suele haber muchísima ilusión. Y se nota el cariño que le suelen poner. Digo, como digo, no a todos, porque ya saben cómo funciona este mundo. No a todos, pero la mayoría suele funcionar así. Me están saliendo bastantes tuerquitas. A ver si conseguimos unas cuantas. Y ya dejamos por lo menos la receta comprada para ver cómo es. No sé si me va a dar tiempo, ¿vale? Pero por lo menos ya verla. Mira, esas tuercas me vienen bien porque creo que eso me venía bien para el tema del agua, para el pozo. Pernos. Vale. Es que tened en cuenta una cosa que estoy yo pensando ahora. Que claro, el juego, yo ahora mismo lo estoy jugando en single player, ¿vale? Tened en cuenta que esto es un multiplayer. Aquí hay de todo. PvP, supongo que te pueden raidear. Hay de todo. Entonces, claro. Yo estoy saqueando aquí. Estoy tranquilo porque esto es single player y no hay problema. Pero los recursos en un multiplayer tienen que escasear bastante. ¿Esto qué es? Tienen que escasear. Ah, mira el bidón de agua. Tienen que escasear bastante. Entonces tiene que ser mucho más complicado, obviamente. Vale. De aquí vamos a poner esto, ¿vale? Y ponemos el martillo aquí. Y ya después los clavos. En cuanto empezamos. Mira, este por ejemplo lo pillamos. Esta tuerca se viene para acá. Y esta la ponemos aquí. 57, los muelles y esto. Voy a intentar armar de aquí lo que pueda. Sí, a ver si me pide algo de lo que tengo en el inventario. Construir, mira, ves. Por ejemplo, los pernos. Me pide dos. Tubería me pide cinco. Cable diez. Las pernos ya digo que no. Mira, una placa de sierra. Bien. Esto me estaba costando bastante pillarla, ¿eh? Esa me estaba costando bastante pillarla. Trapo. El trapo bien también porque necesitamos hacernos la mochilita. A lo mejor deberíamos ir a buscar más equipos también, ¿eh? Conforme nos liamos por aquí. Pero bueno. Equipamiento. El tema de la mochila. ¿Cuántos trapos tenemos? Ah, no tenemos todos todavía. Tenemos cuatro nada más. Cuatro trapos nada más. Pensé que teníamos más, ¿eh? Que mira qué guapo. El hombro izquierdo, por ejemplo. Nos podríamos colocar esto, que es algo de armadura. Esto, por ejemplo, está guapísimo también, ¿eh? Pero para esto necesitamos la lámina de plástico. Luego tenemos esta también, que con cinco de esto nos podríamos hacer una más grande. Está muy chulo, tío. De verdad que sí. Está muy chulo. Es muy Mad Max todo esto, ¿eh? Uy, por cierto, me acabo de dar cuenta que hay cansancio. Fatiga. Cuanto mayor sea el nivel de fatiga, más notable será la penalización sobre la resistencia y el movimiento del personaje. Uy, 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 que necesito dormir. Y yo sin prepararme la cama. Pues no me había dado cuenta de esto, la verdad. No me había dado cuenta de eso. Si quieren que les sea sincero. Supongo que habrá alguna cama, ¿no? La que pueda dormir por ahí, supongo. Vale. Me falta un palito de esto. Voy a probar la pistola, a ver. Menos mal que no era un player, ¿sabes? Menos mal que no era un player. Menos mal que no era un player. Mira, me lo llevo. Que la sierra esta no viene bien. Dos de tela, perfecto. Uh, pues saquear a estos locos. Nos va a venir de lujo, ¿eh? Mientras ellos se los cargan. Mientras ellos se los cargan. Mira, la tabla también nos viene bien. La tela también. Que es lo que estamos justo pillando. Vale. Mira, es que todo esto, tío. No se estaquea y esto es una locura, ¿eh? Vale, esto lo pasamos para arriba. No puedo, ¿verdad? Ni esto tampoco. Esto sí. Esto lo tiro. Vamos a intentar llevar esto. Bueno, me lo llevo en las manos. Me lo llevo en las manos y la colocamos aquí. Porque esto no nos hace falta. Ahora lo que me preocupa seriamente es lo de dormir, ¿eh? De verdad que sí, ¿eh? No me había dado cuenta de eso y me está preocupando seriamente. Me he empanado un poquito con eso, honestamente. A ver, porque esto, por ejemplo, tendríamos casi para un saco aquí al lado de esto. Ahí está. Y lo del espacio va a cambiar y lo que vamos a hacer es meterle caña a esto de la cama, ¿eh? Le vamos a meter caña, pero a la cama. ¿Y qué nos quedaba para la hoguera? Piedra y palos. Este palo, de hecho, ya. Sea perfecto. Hostia, qué guapo, ¿eh? A ver, espérate. Inspeccionar. Proporciona fuego para ampliar las opciones de artesanía con Krastubok. Qué guapo. Vamos por un cable. Porque, claro, yo ya no puedo sacar lo que he expuesto, ¿verdad? Si intento sacar... Voy a mirar. Si intento sacar de aquí los cables que puse, no me dejará, ¿verdad? No, no me deja. Vamos a hablar con Frank, ¿vale? Porque si le damos a la J, estoy pensando yo, carroñero, reduce el coste de las armas, herramientas. Había uno que era el de contrabandista. Vale, si le ponemos puntos aquí, que tenemos unos cuantos, y completamos esto, ¿vale? El primer punto. Y vamos a intentar hablar con Frank, que lo tenemos por aquí. Oh, my God. Me hace falta descansar, amigo. Hay que no vaya a cuenta con lo del tema del sueño. Y esto ahora nos va a liar bastante. A ver, porque aquí no tengo nada, ¿no? De hecho, esto me lo voy a llevar porque esto lo voy a colocar allí. Todo esto me lo voy a guardar aquí, la comida esta. Los tubos me los llevo, los pernos también, porque esto se puede colocar ahí. Bueno, esto no me cabe aquí, por lo que veo. Vale, voy a poner esto un momento aquí. Que esto del agua, obviamente, es importante. Vamos a poner estos pernos aquí también, más este perno aquí. Así, como les digo, nos vamos liberando espacio. Esto también se va para allá. Y los tubos que tenía aquí, estos tubos. No me caben, ¿en serio? Bueno, pues dividimos. Nos vamos llevando de a poco. Ahí se ponen. Igual también deberíamos intentar abatir a alguno que otro. Darle caña. Y ver si nos da. Porque, por ejemplo, este último nos dio bastantes trapos. Esto, ¿esto qué es? Esto no será drop, ¿no? Porque hay drop, ¿eh? Si mal no recuerdo, hay drop. Mira, esto, ¿lo ves? Vamos a intentar darle a un... A ver si nos los podemos cargar. ¿Y este? ¿Y este? Este me tiene que dar la tela que me falta, ¿no? Si me ahora no veo un carajo, tío. Y se me está haciendo de noche. Una torta de esa me mata, ¿eh? Visto lo visto. Se me va a romper este cuchillo. Antes lo digo, antes se me rompe, hermano. No me lo puedo creer. Pues el de hueso. Vale, a ver. Mira, una llave. A ver, no me lo puedo creer. Qué pesados, tío. Eso, vete para allá, vete por el otro. Déjame a mí en paz. Tuercas. Vale, yo creo que ya tendría casi, ¿eh? Pernos. Esto me lo llevo. El clavo también. 94. Yo creo que ya casi tendría teniendo en cuenta el descuento, ¿no? Uh, se lo ha cargado el colega. Espérate, que lo mismo esté su equipo. Lo puedo pillar yo para mí ahora, ¿eh? Vaya por Dios, tío. Qué pesados, loco. Que no paran de venir, amigo. Son como hordas, ¿no? Que nos van viniendo. Que no me había dado cuenta que me estaba reventando el colega. Que casi me mata, loco. No me fastidies, que tiene que estar aquí el loot. Y encima no tengo... Vale, sí, tengo un cuchillo aquí. Vale. Estaba aquí el loot de esta gente. Mira, la espada. Voy a tirar al suelo, ¿verdad? Sí. Recoger machete. Vale, de nuevo no. Pero, ¿por qué me cuenta como uno? Que no. Hay un montón de cuerpos aquí. Mira, este mismo. Mira, tela. Perfecto. Perfecto, amigos. Yo creo que ya con... Con esto, creo, podremos descansar, ¿no? A ver, ¿dónde estaba nuestra base? Para allá. Después vamos a mirar lo de Fran. Vale, que se nos está liando aquí la marimorena. Y estoy reventadísimo de vida. Reventadísimo. ¿La agua estaba aquí? ¿La que yo había visto antes? Dime que sí, por favor. Vale, beber. Sí, vale. Ahora no hay nada. Tal vez más tarde. Vale, 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 vale. Mirá, qué guapo. Es un camión. Vamos a armar la cama porque yo estoy reventado. Y vamos a descansar que no veo un carajo ya casi. Bueno, se ve todavía, ¿vale? No vamos a exagerar, pero... Ustedes ven menos. Ay, la pena, verdad, que ahora me falta el cable amarillo, tío. No me lo puedo creer. No me lo puedo creer. Cable amarillo que he tenido a patadas. Bueno, vámonos a lo de Fran. Vámonos a lo de Fran. A ver, Fran, amigo. ¿Dónde está Fran? Fran. Fran. Dame el plano de las cajas. 90. Mira, me salía 100. Perfecto. Ahí estaría. ¿Y ahora cómo aprendo esto yo? Vale, me lo pongo en las manos y lo leo, ¿no? Con el clic izquierdo o qué. A ver, ahí está. Ala, perfecto. Un plano nuevo. Vale, ya esto entonces nosotros, si le damos a la B, en teoría lo tenemos que tener por ahí. Pero bueno, vamos a saquear un momento esta zona. A ver si nos sale un cable, tío. Por favor, que nos salga un cable. ¿Y esto qué es? Vale, pues ya tengo esto. Bien. ¿Y esto? Vale, tiramos esto. Dime que me caben las chapas, por favor. Que las chapas me vendrían muy bien ahora mismo. Tiramos las piedras. Este tornillo. Esta llave no sé para dónde es, la verdad. Llave del alijo de los delincuentes. Esto hay que verlo bien dónde va. La verdad. Vale, esto, bueno, da igual. Ya sé que está aquí y ahora lo vengo a buscar. Espero que no desaparezca. Ahora no, después lo venimos a buscar. Vamos a colocar la cama, que es lo importante, que ya nos está bajando el tema del cansancio. Y me preocupa un poco la hidratación, teniendo en cuenta que dijo que fuésemos en otro momento a mirarlo del agua. A ver si arreglamos el pozo. Y arreglando el pozo yo creo que ya podríamos estar más que tranquilos, en verdad. No es por aquí, ¿eh? El campamento me iba para otro lado. Vámonos para allá. Lo puedo marcar, entiendo, ¿no? No. Sí, podría, podría, pero bueno, hace falta. Está ya marcado. Arreglado. Yo entiendo que ahora puedo dormir. Descansar. Espero que no me maten, ¿eh? Colócate bien, señor. ¿Ya he dormido? Ah, sí. Me gusta. Me gusta, gente. Pues yo voy a aprovechar, lo voy a dejar por aquí. Espero sinceramente que les haya gustado. Recordad que están en un canal centrado en juegos de supervivencia en general. Si quieren ver mate esto por aquí, dejádmelo puesto en los comentarios. A mí, sinceramente, me ha molado bastante lo que he visto. De verdad, me gusta. Así que nada, yo ya cualquier cosa, dependiendo de lo que ustedes me digan, pues subiremos más y le daremos un poquito más de candela, ¿vale? Debo decir que es un juego con una progresión medianamente lenta porque al fin y al cabo, al principio, como tienes que buscar muchas cosas, pero entiendo que hasta que ya estés más o menos chetados, ya después le das un poco más de caña, ¿no? Digo, al principio, ¿eh? Ojo, cuidado, al menos la sensación que me da. Pero bueno, espero que tenga un excelente día. Nos vemos. Me gustaría terminar esta base en el siguiente capítulo, así que dejadlo reflejado con un buen like. Y nos vemos. Chao, chao. Nos vemos en el siguiente gameplay. Adiós.